hola chicos estamos en un nuevo video y en este caso vamos a tratar de obtener un emblema en bear chicos no hay nada en este mapa solo es porque justo viene una partidita así que vamos a jugarla duró 4 minutos no pasa nada además podemos aprovechar una partidita no hay nada ok chicos vamos vamos ok ah bueno asusta asusta hay dos bears chicos ayuda no a chicas chicas fantastic uy... me voy de acá malditos bears me interesa chicos ok como sea como sea que? jajaja ok como sea chicos vamos ahora a obtener el secreto ok chicos vamos a cerrar el chat se están burlando de todo el gente chicos vamos por aca solo sigan caminando estos son caminando esta que caiga como ven chicos ok chicos que hacemos aca esto se cree que no lo pueden buscar en youtube yo no tengo la primera idea ok chicos entonces que hay que hacer ahora nos teletransportamos a este lugar chicos aca podemos obtener este emblema chicos porque lo ok chicos en que le pasa hay un millón de idiomas chicos ustedes ya no entienden y se les va a quedar aca ok chicos espero que les haya gustado el video porque la verdad es bastante corto pero bastante útil porque se puede obtener este emblema tan raro esta escondido el emblema chicos esta escondido escondido ok chicos espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro chau y nos vemos en el próximo